Podría caer el tercer gol de Iphone Repair porque los talentos ofensivos más que todo de este equipo... ¡Atención que está Baca! ¡A usted de la línea! Se puso el traje de bombero David Carrillo y acaba de salvar a Ex Católica Alex. Esto sigue 2 a 1. ¡Qué bien Baca, ¿no? Siempre está atento, siempre está presente, siempre dice que... ¡Ay, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué espectacular lo que nos acaba de regalar el matador Uquillas! ¡Este es el gol de la semana! ¡Gol! ¡Del matador! ¡Gol olímpico! Sí, lo vio bien. Fue un gol olímpico espectacular. El primero que vemos de la cancha de Goli TV. Increíble.